Hola que tal, bienvenidos a las noticias por las pantallas de Huasco Televisión. Con el objetivo de reforzar los procesos de sanitización que se están llevando a cabo en la locomoción colectiva y apoyar el esfuerzo de las pequeñas empresas por contribuir en mejorar las condiciones sanitarias para el desplazamiento de las personas en la locomoción colectiva, este lunes la gobernadora del Huasco, Nelly Galep, junto al Ceremi de Transporte, Vittorio Giglioni Bianchi, realizaron la entrega de insumos de sanitización a la empresa Sol del Huasco, que presta servicios en la ruta y que une las ciudades de Vallenar, Feirina y Puerto Huasco. El gobierno ha estado muy preocupado siempre de apoyar a las pequeñas empresas y es así como ha llegado el Ceremi de Transporte para dar este aporte a Sol del Huasco en donde ayuda para que puedan desplazarse las personas aquí en la provincia de Vallenar, Aguasco, Feirina, ¿no es cierto?, con más seguridad y más tranquilidad, sin dejar de usar su mascarilla, ¿no es cierto?, y viajando para lo estrictamente necesario. Nosotros hacemos todos los esfuerzos junto a la empresa privada para dar la mayor protección a todos, pero el primer esfuerzo que tienen que hacer es cada uno de los ciudadanos autocuidándose porque así se cuidan ellos y cuidamos al resto. Bueno, el día de hoy estamos muy contentos de estar en la provincia del Huasco, en este caso en Vallenar, para poder hacer un aporte a la empresa Sol del Huasco. Con esto estamos cerrando el poder cubrir las tres provincias de la región de Atacama. Nos faltaba llenar, la idea es poder hacer, gracias a esta donación público-privada que han hecho distintas empresas locales de la región, para poder un poco bajar los costos operacionales que las empresas tienen para poderle dar garantías tanto a los conductores como a los usuarios de que el transporte público va a estar limpio y darle esa seguridad. Estamos contentos ya que con este proceso estamos cubriendo todas las comunas y las provincias de la región para que de esta manera las personas puedan estar seguras. Esto es una medida adicional, como comentaba la gobernadora, no una medida total, por lo tanto el desplazamiento sigue siendo restringido para todas las personas, pero en este caso le queríamos hacer un aporte. Sabemos que económicamente las empresas no la han pasado bien en nuestro último tiempo y sabemos que los meses que vienen van a ser bien complejos, por lo tanto esperamos poder seguir dando estas ayudas durante todo el tiempo que podamos. Agradecemos a la empresa privada por hacerse cargo de esta situación y como gobierno vamos a estar siempre presentes para no dejar solos a las empresas y de esa manera puedan seguir estando operativas y evitar evidentemente que las personas, si no tienen que desplazarse para las cosas eminentemente más importantes, se sigan quedando en casa y de esa manera nos podamos proteger entre todos. Esto que ha llegado el aporte de la gobernación y de Ceremi lo hacen muy bien para nuestra empresa porque nosotros estamos sanitizando nuestras máquinas por vuelta y es un costo súper alto que lo estamos subiendo nosotros, pero ahora la Ceremi lo está gestionando el tema de los productos. Muy bien, estamos súper agradecidos de esto y ojalá que esto se siga haciendo en toda la región. Autoridades del gobierno regional inspeccionan obras de emergencia en Alto del Carmen. Las obras corresponden a los últimos trabajos de recuperación de la infraestructura vial dañada y destruida durante el aluvión en marzo del año 2017. Se trata de seis obras, entre las que se encuentra la construcción del puente en el sector del Colpe, construcción del puente Punta Negra, ensanchamiento, ruta 495, sector Angostura, chanchoquín, construcción y reparación del puente en Choyay, la cual fue reudicada en su posición original. Hemos visitado diferentes obras que corresponden al proyecto de conservación de emergencia de puentes y pasarelas que se ubican en la comuna de Alto del Carmen. Este proyecto tiene una inversión aproximada a la fecha de 2.200 millones de pesos. Se encuentran con un avance aproximado del 90%. La construcción de estas obras tiene una vital importancia porque se recuperan las conectividades que se habían perdido para las aluviones y los eventos meteorológicos, de manera que sus sectores productivos, todas sus fuentes de producción, puedan retornar a la normalidad. Las obras que se han ido construyendo post-aluvión del 2015 o del 2017 y que destruyeron gran parte de la infraestructura con la cual sobrevivía la comunidad y se comunicaba entre sí. Nosotros estamos contentos porque el avance que se está mostrando va a permitir que la gente y las actividades productivas que están en el lugar puedan desarrollarse con mayor fluidez y sobre todo con la certeza de que estamos avanzando con obras que le permiten gestionar de mejor manera sus recursos. Hoy día estamos contentos porque esto mejora la calidad de vida de la gente, las personas están mejor comunicadas y sobre todo con mejor infraestructura al interior de la comuna. Obras que están por ser terminadas en un muy corto tiempo y que van a prestar un gran beneficio a toda la gente que vive aquí en este sector del tránsito y también para los agricultores, crianceros que tenemos aquí en esta hermosa comuna de Alto del Carmen. Y buenas noticias para la región de Atacama. Durante estos días y como una forma de robustecer y en el marco de la alerta sanitaria se adquirieron 8 nuevos ventiladores mecánicos por parte del gobierno regional. Bueno, hoy estamos recibiendo 8 ventiladores mecánicos en la región de Atacama que se van a sumar al conjunto que ya teníamos disponible y que en total alcanzan los 49 precisamente para fortalecer el sistema de salud pública que tenemos en nuestra región. Hoy día estamos viviendo los frutos de los esfuerzos que se han desarrollado por el gobierno y particularmente por el presidente que desde temprano, en los primeros días de enero dispuso que se dedicaran más recursos precisamente para contratar más personal, contar con más insumos y también con más equipos para enfrentar esta pandemia. Es fundamental la llegada de estos ventiladores a nuestra región lo cual nos permite seguir potenciando las unidades críticas del Hospital Provincial del Huasco y el Hospital Regional de Copiapó. Esto nos permite seguir avanzando en la reconversión de camas y tener a disposición los ventiladores mecánicos invasivos para todos aquellos pacientes que lo requieran en nuestras unidades de nuestra red asistencial. Como medio de comunicación destacamos a la alcaldesa de Caldera, Bronilda González, quien llegó hasta la gobernación marítima de dicho puerto para realizar los saludos correspondientes como primera autoridad comunal por la conmemoración de los 141 años de aniversario del combate naval de Iquique Punta Gruesa en el Día de las Glorias Navales. Una conmemoración totalmente diferente debido a la pandemia por el COVID-19 y que además por lo mismo este año por primera vez no se realiza el tradicional acto y desfile del 21 de mayo. En la ocasión la primera autoridad comunal reafirmó el trabajo mancomunado que existe entre el municipio del puerto de Caldera y la Armada en diversos aspectos de índole comunitario sobre todo en el apoyo prestado en la parte de seguridad en la comuna en estos tiempos de contingencia nacional ya que el municipio de Caldera siempre está abierto a desarrollar acciones en conjunto pensando en el beneficio de la comunidad. Y en la ciudad de Freirina para el mejoramiento de la calle Río de Janeiro y la construcción de la sede de la población José Santos Sosa ya cuentan con los aportes del Consejo Regional de Atacama con montos cercanos a los 1.900 millones. Esto significa una inyección de recursos que dinamizarán la economía local a través de las respectivas licitaciones para estas dos obras las que en medio de la emergencia sanitaria son de gran ayuda para el municipio y la comunidad en general. Bueno, muy contento hoy día recibiendo la noticia por parte del Consejo Regional de Atacama el CORE de nuestra región ha aprobado durante esta tarde una importante cartera que beneficia a varias comunas y entre esas obviamente estamos contentos porque nos beneficia directamente a nosotros. Estamos hablando de dos importantes proyectos el primero tiene que ver con el mejoramiento del eje cívico de la calle Río de Janeiro siempre hemos dicho que lo primero era el mejoramiento de nuestra iglesia Santa Rosa de Lima los portales, preciosa nuestra plaza de armas pero faltaba su manito de gato el mejoramiento de la principal calle que tiene la comuna de Freirín y por eso que es un proyecto bien interesante porque además participó la comunidad ya tuvo un proceso de participación ciudadana donde los vecinos también le hicieron algunas mejoras al proyecto en sí por lo tanto el MIMBU presenta esta iniciativa y hoy día cuenta con el financiamiento del Consejo Regional estamos hablando de un proyecto superior a los 1.700 millones de pesos y también va con este proyecto la construcción de la sede de la población José Santos Osa ya era un compromiso que había adquirido la municipalidad hace un tiempo atrás por lo tanto ya ese proyecto está con todas las condiciones ya de ejecutarse este año faltaba el financiamiento que esta tarde nos han confirmado así que son dos importantes iniciativas que van de la mano de lo que justamente hoy día está haciendo la municipalidad que son iniciativas que permitan la contratación de mano de obra local sabemos que nuestra comunidad y al resto del país también está pasando por una situación bien crítica, bien caótica también en cuanto al empleo mismo por lo tanto estos dos proyectos van en la línea de la contratación de mano de obra local así que muy contento y muy agradecido también de esa mirada que ha tenido el Consejo Regional con la comuna de Freirina al aprobar esta importante cantidad de proyectos no tenemos otros esperando el financiamiento, nuestra pega no llega hasta acá tenemos que seguir presentando iniciativas así que esperamos también próximamente estarle contando a los vecinos cuáles son los otros proyectos que estamos a la espera del financiamiento también Alcalde en el detalle hay que considerar y manifestar también a la opinión pública que este proyecto es bien sentido por los vecinos del sector centro de la ciudad por la comunidad en general pero que tiene mucho sentido con esta mirada patrimonial de la comuna de mantener ciertos aspectos que mantengan esta especie de ciudad colonial en algún momento Así es, nos han hecho varias preguntas por ejemplo los faroles, los antiguos faroles que históricamente ha tenido nuestra Rio de Janeiro los faroles por ningún motivo se pierden en todo lo contrario, se van a mejorar, se van a poner, no sé, basureros bancos para que la gente descanse, sombraderos en algunos sectores por lo tanto, de verdad que nos tiene muy contentos porque este proyecto obviamente que le viene a cambiar de alguna u otra forma nuestra cara principal que es la Rio de Janeiro acá en la comuna de Freirina y no dejar atrás también lo importante que significa también el proyecto de la José Santos Rosa ya es una de las poblaciones con más vecinos que tiene la comuna sabemos el movimiento de actividades que tiene esa sede vecinal la existente ya cumplió su vida útil es una sede de madera antigua por lo tanto ya cumplió su vida útil y vamos a seguir trabajando en esa misma línea tenemos para presentar luego otras iniciativas que van en la misma línea de mejorar varios espacios de encuentro de los vecinos así es que estamos muy contentos esta tarde compartiendo esta alegría de una cifra no menor cercana a los 1900 millones de pesos por lo tanto es una muy buena noticia hoy día para la comuna de Freirina hasta aquí llegamos con las informaciones y si se ha perdido alguna de ellas puede revisarlas a través de nuestras plataformas en huascotelevisión.cl donde también puede enviar sus saludos y denuncias a través de nuestras redes sociales en facebook y en whatsapp en huascotelevisión bien nos despedimos entonces con las noticias muchas gracias por acompañarnos como siempre y que tenga una muy buena semana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.